Seis años en Córdoba, la más alta del año a nivel nacional. Con ella vamos a hablar de cómo se traslada al consumo de la canasta básica. Hola Vanessa, ¿cómo andás? Víctor Zapata, ¿qué decís? Hola Víctor, muy buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Hay algún dato o algunos datos del trabajo que tienen ustedes, del que van realizando a menudo, más fuerte o sorpresivo que otros? Y bueno, en coincidencia, nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, en coincidencia con estos valores altos de inflación, nosotros, nuestra entidad, hemos medido de la inflación en septiembre en un 5,88% alta, pero por supuesto que este porcentaje alto está compuesto principalmente por el fuerte incremento en los alimentos, como bien reflejabas, un 7,04% es lo que se incrementaron los alimentos en el mes de septiembre. Este es el ítem, uno de los más altos en los últimos seis años, y con incrementos constantes, porque no es tan solo que se han removido en septiembre, sino que a partir de mayo, cuando se comienza con la devaluación de nuestra moneda, bueno, comienzan estos incrementos fuertes. Tenemos un acumulado en estos últimos 12 meses, ya del 44,6% de incremento de los alimentos, y nosotros proyectamos ya para todo el 2018 un incremento de los alimentos de canasta básica alimentaria cercano al 50%. Bueno, con estos números tan difíciles, con una inflación tan alta, ya acumulada del 30%, bueno, no hay salario que se haya actualizado de tal manera, y por supuesto que el componente alimentario, lo que diariamente se necesita, hoy por hoy una familia necesita 485 pesos por día destinados a la alimentación, para conformar 14.575 pesos para no caer en la línea de vigencia. Números verdaderamente difíciles para muchas familias, sobre todo las que están en el área informal, y bueno, los incrementos de los alimentos ya han sido constantes, porque los alimentos más indispensables, los alimentos irreemplazables, son los que han tenido los mayores incrementos. Vamos a estar hablando de los que son commodities, como el aceite, la harina, y bueno, por supuesto que también acá vemos lo que antes dialogaba. Estas son pocas las proveedoras de alimentos en la Argentina. Entonces, por más que haya una variable de consumo bastante importante en estos últimos tiempos, como es el corrimiento a segundas y terceras marcas, la elección, y una compra sumamente inteligente por parte del consumidor, bueno, son artificios que por ahí tampoco sustentan y no sirven para oxigenar, porque bueno, con estos fuertísimos incrementos en lo que ha sido canasta básica alimentaria, ha sido muy difícil. Todos hemos hecho recortes, pero las familias más vulnerables ya están recortando alimentos, y esa es la parte más dolorosa detrás de los números. Es probable que te pida algo que no sea de lo estrictamente trabajado por ustedes, Vanessa, pero ¿hay alguien que se beneficie con este panorama? Lo pienso y trato de llevárselo y conversarlo con las diferentes áreas que van trabajando con estos números. Recién Gabriela Auriglia, que es periodista económica, vos ahora desde el centro de almaceneros, también con un trabajo muy serio que realizan desde hace mucho tiempo, ¿quién pensás que pueda beneficiarse en un contexto donde ya se nota claramente una fuerte recesión? O sea, se vende menos, está enfriada buena parte de la economía, y sin embargo los aumentos siguen ocurriendo, y desde un lugar hasta inocente, me pregunto, me resulta esto hasta conversación de reunión de amigos, de familias, de che, ¿por qué siguen aumentando las cosas cuando claramente hay menos gente que compre? Bueno, ciertamente en todo momento de crisis hay claros beneficios, hay claros beneficiarios, y ciertamente una parte del empresariado se está beneficiando y mucho. Estamos hablando de los commodities que cuando exportan, exportan en dólares, y a esas empresas se les ingresa en dólares, y también hay una clara política de no querer trabajar específicamente, al menos sobre una canasta básica alimentaria. Desde un inicio, desde nuestra entidad compartíamos que el programa Precios Cuidados es una herramienta insuficiente. Pero bueno, ahí uno ve activos de una política, si se quiere, en forma parcial del trabajo de los precios, porque con esa misma voluntad, donde se sentó con un empresariado a ponerse de acuerdo en algunos precios y en algunos productos para conformar un cierto listado que esté presente solamente en un lugar segmentado, en supermercados e hipermercados, acá no hay una clara voluntad de diálogo con ese mismo empresariado que es el proveedor de los alimentos, que por supuesto tampoco es tan cuantioso, no es tan difícil sentarlos en una mesa de diálogo, y trabajar al menos sobre productos indispensables. Hoy por hoy estamos hablando de que es imposible que muchas familias consuman leche, la leche subida, por su alto costo, pero bueno, aquellos que exportan la leche internacional, están con un dólar tan alto, están manejando muy buenos márgenes. Estamos hablando del aceite, que por supuesto hoy por hoy no tiene ningún tipo de subsidio, antes tenía un subsidio por parte del Estado, hoy por hoy el argentino lo paga igual que el europeo, nosotros nuestros alimentos están dolarizados, y bueno, nuestros sueldos no lo están. Entonces, bueno, acá hay una clara política de no trabajar en este segmento, y bueno, acá es a las claras esta recesión en el consumo, esta caída en consumo de productos esenciales, bueno, acá es principalmente, por supuesto, quien puede tener la competencia de sentar y entablar estas mesas de diálogos, es por parte, por supuesto, del gobierno nacional, y bueno, claramente esta voluntad política no está sucediendo. Vanessa, muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias, Victoria, un día a toda la vida. Gracias, clarísima. Como siempre, Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros. Gracias.